Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar por cosas más directas, como es el enfrente del ritmo, la habilidad, vamos a empezar por conferencias, a través de conferencias, a hacer emisiones a través de diversos sistemas de comunicación, de cosas que hagamos en la Politécnica que se puedan ver aquí. En estos momentos no estamos hablando de la clase, como tal, aquí porque no es de momento, no es ese el objetivo que estamos buscando. Nosotros allí impartimos ingeniería, administración de empresa y máster relacionados con ese ámbito y con la tecnología. Esa es nuestra razón de ser en el cálculo. Y de todo eso traeremos cosas aquí que sean interesantes para la población, pero en principio fuera de ámbito estrictamente académico. En este acercamiento tiene que haber la posibilidad de que todos los agentes locales y del tejido socioeconómico podamos vernos y encontrar cosas que hacer conjuntamente, cosas que nosotros podamos ofertar y que sean demandadas por ese tejido socioeconómico y viceversa. Entonces no es algo que es simplemente dedicado a dar conferencias únicas y excesivamente, es a algo más. Realmente, insisto, esa excusa es la perfecta. Es decir, que no es un sitio donde está, no es un sitio donde está, no es un sitio donde está, es el convencer o curar la de trabajo y a partir de ahí van surgiendo todas esas necesidades y oportunidades. Tenemos diferentes grupos de estudiantes que se han cifrado, ya exactamente, porque estemos trabajando concretamente en la UCOI, relacionados con las diferentes capacidades que tenemos en nuestro campo. Pero no hablamos sobre campus, hablamos de Universidad Politécnica Valencia, que como también dice el que hablamos de Juan Ignacio, es una universidad que no tiene la red de la universidad, 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 no tiene la red de la universidad. Tenemos diferentes temas relacionados con la industria próxima, como por ejemplo puedo citar un caso de un mes que realizamos con el apoyo de nuestros compañeros de Valencia, una actividad en una de nuestras sedes, concretamente la celebración de Cozotaina, relacionada con este tema, la potencia de agricultura en el territorio, sobre todo por el propio territorio. Nos apoyamos en este caso todos los compañeros de Valencia, pero sí, como decimos anteriormente, en nuestros grupos de investigación haremos actividades, en los cuales nos va a ir a esa relación digital rápidamente, actividades de presentación de nuestros grupos. Después de lo que ha trabajado con el ayuntamiento, los grupos que sean interesantes para este grupo. Tendríamos desde el inicio, en la anterior legislatura, pues eso, conseguir que Muchamel fuera campus, no, pero sede universitaria de cualquier universidad y nos pusimos en contacto con todas y cada una de las universidades de aquí. La Politécnica de Valencia fue la última que, como bien se ha dicho, le enviamos una carta en marzo de este mismo año, antes de las elecciones, y la verdad que la respuesta fue instantánea, se mostraron muy interesados, porque claro, en la zona esta, en la comarca de Alacantí, de la zona metropolitana de Alicante, no tenían nada, y en fin, ha sido muy fácil llegar a un acuerdo con ellos. Tenemos ideas comunes, es una sede, no es un campus universitario, pero donde se van a impartir, pues, diferentes materias, conferencias, actividades que viene haciendo la universidad en Alcoy, y que en definitiva, sobre todo ahora para iniciar, relacionadas con el emprendedurismo, nos van a venir muy bien. Nosotros ya teníamos en nuestra idea, en nuestra mente, a pesar de que no estaba en el programa electoral, la idea del co-working, porque además tenemos un espacio ahí perfecto para este tema, y además viene muy relacionado con el tema que ellos están intentando implantar, y ese ha sido el primer punto de encuentro con lo que parece ser que se va a iniciar, el tema del emprendedurismo y el co-working, aparte de conferencias y otro tipo de actividades, como bien se ha explicado en la rueda de prensa. ¿Cuáles son los términos claves de ese acuerdo con la Politécnica de Valencia? Bueno, los términos claves, nosotros ya digo, tenemos intereses comunes en el tema de la cultura, la educación, de la ciencia y del emprendedurismo, y tenemos intereses comunes en que ellos en implantarse en la comarca y nosotros como municipio de la comarca de la Alacantí, de la zona metropolitana, en que mejore de forma sustancial el ámbito socioeconómico del municipio. Es decir, todos sabemos las cifras de paro y todos estamos interesados en que el paro, pues el emprendedurismo es uno de los sistemas y de los medios más a mano que tiene cualquier persona, y en ellos tenemos. Así que por ahí va encaminado el convenio. Como digo, no es que se tenga que ceder ningún espacio físico, aunque se ponen a disposición de ellos los espacios que han ido visitando y que les han encantado, el auditorio del Centro Social Polivalente, la Casa de Cultura, las instalaciones municipales, las aulas, el espacio donde estaban las antiguas oficinas, y todos esos medios se ponen a disposición ellos para lo que necesiten. Como digo, el convenio se firmará en octubre, al inicio del curso escolar, y se hará un acto institucional con esa firma de convenio, y en fin, estamos intentando poner en marcha este proyecto que es ilusionante. ¿Cuál va a ser la participación de la Politécnica aquí en Muchamel? ¿Qué actividades se han hallado? Bueno, con este convenio empezamos una relación demandada por el Ayuntamiento de Muchamel, y que nosotros hemos cogido con gusto, que es la de establecer un primer contacto de trabajo en aquellos ámbitos en los cuales desde el Ayuntamiento y de su tejido socioeconómico se nos soliciten. Nosotros vamos a empezar ahora, y de hecho ya hay reuniones entre técnicos al respecto, en temas de emprendedurismo, de empleabilidad, y a partir de ahí vamos a desarrollar una agenda de conferencias, de reuniones, con el tejido empresarial local, con el ámbito educativo, para detectar necesidades y ver nuestras capacidades de suplir esas necesidades, o por lo menos reforzar ciertos aspectos. Y a partir de ahí, viendo cómo funciona todo. Quiero decir, con ello, que es un convenio abierto, que es un convenio que va a ir creciendo, esta relación va a ir creciendo conforme lo vayamos desarrollando. ¿Tiene algún techo este convenio? ¿Cuál es el objetivo final de este convenio? El techo no hay ninguno. El techo va a ser un poco el día a día. Conforme vayamos desarrollándolo, vayamos viendo cómo nos vamos organizando, pues irán surgiendo nuevas temáticas que podemos ir desarrollando. Y no tenemos, en principio, no nos hemos planteado ningún límite en esta relación, como no nos la planteamos en ninguna de las sedes en las que estamos presentes. Insisto, hay que también saber que tenemos que empezar primero por lo básico, que es conocernos, y en aquellos puntos en los que ya hay un común acuerdo de que hay unas necesidades de universidad, como es en el plano de la empleabilidad o del emprendedurismo, y en ese aspecto ya estamos trabajando con el ayuntamiento, incluso antes de que el convenio esté firmado. Y además de con el ayuntamiento, ¿se han puesto ya en contacto con empresas locales o industria local para empezar a gestar esos acuerdos? No, pero es que ese es el objetivo del desarrollo del convenio, hacerlo. Entonces, en cuanto el convenio esté en marcha, estableceremos las formas y maneras de establecer ese contacto y de conocernos todos.